Vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo crear un engranaje y un plano Os recuerdo, tenéis que mirar en herramientas, opciones que tenéis bien configurado el toolbox Ese toolbox está aquí, donde pongamos Hall Wizard o Toolbox A ver si viene a la vida esto Lo importante es desmarcar lo de que me cree las piezas automáticamente desde el toolbox Esto que no esté marcado, porque si no, la pieza siempre os intenta poner una del toolbox Y como tenemos toolbox diferentes, pues tenemos problemas Entonces, voy a crear una pieza del toolbox Como tenemos licencia aquí para usar el toolbox Añado mi fichero de licencia y me genero un engranaje Aquí tenemos los engranajes Si los dientes están inclinados es por aquí Si los dientes son rectos es por acá Creo una pieza Es lo mismo la norma DIN que la ISO Y, importante, elegir el módulo Elegir el número de dientes Por lo tanto, aquí estamos con el módulo El número de dientes Ángulo de presión Vamos a poner aquí, por ejemplo Para que nos sean fáciles hacer los números 30 dientes ¿No? 2 por 30 Sería un diámetro primitivo 60 Diámetro exterior Sería 2 por 32 64 ¿Vale? Aquí, ángulo de hélice Ancho de cara ¿Vale? ¿Cómo queremos que sea la unión? Tipo A Nada Tipo B Sobresale por un lado Tipo C Sobresale por los dos lados ¿Cuál es el diámetro Que tenemos nosotros Aquí, del agujero Vamos a ponerle, por ejemplo 20 ¿Vale? ¿Cuál es la longitud total? ¿Vale? Aquí Esto, perdón Esto vamos a ponerle más grande En vez de 20, 30 ¿Vale? ¿Cuál es la longitud total? ¿Vale? Y ahora aquí El diámetro del agujero ¿Vale? Esto es el diámetro De esta parte exterior Y ¿Cómo queremos que sea el chavetero? Según la norma Una vez que ya la tenemos ¿Vale? Le damos a Añadir Lo añado Muy bien Le puedo poner este nombre Y Lo creo ¿Vale? Esta es una pieza Es una pieza del toolbox Suele desaparecer Porque se va al fondo de pantalla Por lo tanto Ahí la tengo Y lo que tenéis que hacer Es guardarosla File Save As Ahí os guardáis esa pieza Pues donde vayáis a trabajar A ver Aquí Me la guardo aquí mismo Ahora esta pieza ya es mía Le puedo hacer Ponerle un material Tengo mis materiales favoritos Si quiero que me salgan en los cajetines Tenéis que hacer File Properties Y poner aquí Weight Más Y Material Material Con esto conseguiré que salgan los cajetines Muy bien Ya lo tengo File Save Ahora Yo me puedo hacer Un plano De esta pieza Uno Dos Las vistas que consideremos Y ahora la pregunta Que me hacían era ¿Cómo hacerlo El plano De manera que no se vean los dientes? Ostras Pues yo puedo Venir aquí Abrirme esta pieza Y hacer una configuración La configuración es Aquí Corto Los dientes ¿Vale? Aquí corto el primer diente Y aquí La matriz Si hago Añádeme una configuración Configúrame Esto ¿Vale? Y yo le digo Que Aquí es en el plano ¿Vale? Le digo que me lo Suprima Vamos a ver Cómo es Esa variante Plano A ver Cómo es esa variante Plano Sería Esto de aquí ¿Vale? Bueno ¿Y cómo queda esto Aquí reflejado? Le digo que En vez de verlo En la configuración normal Lo quiero ver En la configuración plano Si quiero que esa configuración Se arrastre a todas En vez de ir Diciéndole a cada una Le digo Que lo que diga el padre ¿Vale? Así Cambiando esta Me cambian todas ¿Vale? Ya lo tengo Y un plano de estos Necesita Una tabla Insertamos Una tabla Una tabla General ¿Vale? Y si ya me he hecho Yo un template Porque no es la primera vez Que hago una tabla Y la tabla Me la ha dado como template Pues me puedo dedicar Aquí A rellenarla Y habíamos dicho Que esta era De 2 Con 30 dientes Por lo tanto Tiene un diámetro primitivo De 60 Un ángulo de presión Esto No aplica Porque Es recto ¿Vale? Son dientes rectos Si fuesen dientes sin quedados Pues tendría que poner El ángulo de hélice Etcétera ¿Vale? Esta tabla La puedo fijar En ese punto Por si Crece ¿Vale? Y aquí Otra cosa Interesante Es Colocarse El diámetro primitivo Que es de 60 ¿Vale? Y podemos comprobar Que estos son 64 Porque 2 por 32 Son 64 Que es el diámetro exterior Etcétera ¿Vale? Hay que acotar Estas cosas Que Se os olvida Esto Si no me lo dices ¿Cómo lo voy a Saber? ¿Vale? Esto es importante Estas serán entre paréntesis Porque son Cosas que podemos sacar Con ecuaciones ¿Vale? Esta Es una cosa que necesito Yo quiero hacer esto Que mida 15 ¿Vale? ¿Vale? Le quito los paréntesis Y Podría Acotar también El chavetero ¿Vale? El diámetro interior Etcétera ¿Vale? Con eso tendríamos el plano Os recomiendo siempre Cuando acabéis Guardarlo como PDF ¿Vale? Porque El plano Como luego no me enviéis la pieza O demás No lo puedo ver Y no lo puedo corregir Por lo tanto Lo guardáis como PDF Y esto Seguro Que Funciona en la copistería Y en cualquier sitio ¿Vale? Con esto Con esta creación de este PDF A ver si acaba de funcionar ¿Vale? Acabamos el video